Hola mis queridos alquimistas, hoy os quiero compartir un mensaje que siento que puede traeros mucho alivio y paz y es algo que a veces olvidamos en nuestra vida diaria pero que es tan tan importante recordarlo y es que no tenemos que sentirnos bien todo el tiempo, no estamos aquí para estar siempre felices, sin resistencia o en paz absoluta, no existe el todo el tiempo y eso es completamente normal, somos mucho más grandes que esos momentos, no estamos limitados ni por el tiempo ni por el espacio, tú eres el espacio donde suceden todas esas experiencias, tanto las buenas como las malas, eres el espacio donde se encuentra la aceptación y la resistencia, la luz y la oscuridad, la alegría y el dolor y está bien sentir todo eso, no tienes que tener una imagen perfecta de ti todo el tiempo, no necesitas ser el iluminado ni el fuerte ni el guerrero espiritual, no necesitas ser siempre el pacífico o el que lo tiene todo resuelto, todas esas ideas son solo etiquetas, límites que nos imponemos y que nos reflejan lo vasto y maravilloso que somos, simplemente sé tú mismo, no esto o aquello sino el espacio para todo lo que experimentas, permítete ser, permítete que la vida te saque de ese pedestal de perfección, porque no necesitamos estar ahí, no necesitamos ser perfectos, hemos venido a aprender, a veces perder interés por ser siempre el mejor o el más iluminado es lo que más nos libera, porque ahí es donde encontraremos la verdadera paz, en ser simplemente quienes somos, sin expectativas, sin presiones y bueno si este mensaje te ha resonado, si sientes esa necesidad de descansar y reconectar contigo, siga acompañándome en este hermoso viaje hacia el bienestar integral gracias por acompañarme un día más, si te ha gustado te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos, nos vemos muy pronto y que sigas transformando tu vida desde lo más profundo de tu corazón